Carlos Contreras de Gaspi para ESPN Deportes con Manuel El Loco Torres, que se llevó uno de los mejores knockouts de todo el año en UFC con esta victoria por codazo a Nicolás Mota. Manuel, pues sabíamos que era una pelea de dos peleadores muy agresivos, que a los dos les gusta mucho el intercambio, pero la verdad, otro knockout de primer round, otro bono. ¿Cómo te sientes después de esta victoria? Pues la verdad, ahorita estoy muy, muy, muy contento, muy tranquilo, Carlos, y pues muy, muy agradecido con Dios, porque la verdad, todos salimos bien, y también pregunté, y Nicolás también está bien, así que pues estoy muy contento. A ver, el coach Héctor publicaba por ahí un video que estás entrenando ahí con el coach Aldama, los codos, pero cuéntame un poco cómo abrieron este espacio, dónde salió esta idea de pelear zurdo, ¿no? Me acuerdo que en la pelea de Fran Camacho, a Fran Camacho le engañaste un poquito con que ibas a salir como zurdo, ¿no? Y hasta Fran Camacho te dijo, oh, pensé que vienes zurdo. Ahora te viste muy bien la guardia zurda y abriste muy bien el espacio para que entrara el codo, ¿no? Sí, pues fue, se dio ahí en el momento, fíjate, apenas me estaba sintiendo cómodo, pues también entré nervioso, como siempre, entra uno nervioso, no me desenvolví muy bien, creo, al principio, pues porque eso pasa, esos sentidos en muchas peleas, pero pues ya agarrando ritmo ya es diferente, ¿verdad? O sea, si me entiendes. Ahora, a ver, ¿te sorprendió, este, Nicolás, en algún momento? Porque también te acasó a conectar al principio, ¿no? No, pues sí, me puso tres golpes muy buenos y me sorprendió ahí en el momento, que pues iba preparado, sabía que era duro y pega duro, ¿eh? Mira. Ahí atrás del ojo morado, sí. Ahora, para el estilo, obviamente, tuyo, me imagino que te da como combustible, ¿no? Que si el rival empieza como a presionarte, pues eso te levanta a ti, ¿no? En la pelea. Sí, pues me, fíjate que me enojé un poco porque sentí muy buena esa última, ese último tres, lo sentí muy bueno aquí, bro. Entonces iba con un poco, ya iba así un poco enojado, fue la ocasión de esos dos golpes últimos, pero porque, pues ya tú sabes, estabas un poco caliente, pero ya, gracias a Dios, estábamos bien y ya se bajaron, se bajaron las llamas. Oye, a ver, el festejo este, ¿es por John Cena o de dónde salió? Sí, por John Cena, John Cena en la UFC. Oye, a ver, la gente que no te conocía, ya ve el estilo, además que eres muy extrovertido y como hablaste a Dana y que quieres los dos bonos y para el 16 de septiembre, ¿cómo te sentiste de la respuesta después de esto? Porque más medios en inglés, más gente te está conociendo cada vez. No, pues fue increíble, bro, la verdad, este, salí, haz de cuenta que también salí de la pelea y la última vez no me reconocían tanto y ahora fui, salí, caminé hacia el hotel, a un hotel ahí en el street y me pidieron muchas fotos, bro, y dije yo, wow, y la gente me veía pasar y decía, yo lo acabo de ver, yo lo acabo de ver. Y pues bien emocionado, yo, bro, ahí regalando fotos y todo. Muy bien. Oye, a ver, cuéntame un poco, este, ¿qué tantas ganas tienes de que seas a pelear el 16 de septiembre? Obviamente hay muchos mexicanos en Las Vegas el 16 de septiembre, normalmente la arena se, o sea, en este evento, que es la primera vez que yo sí lo voy a intentar, se va a llenar de mexicanos, obviamente, y también para ti, porque no has podido pelear con público en la UFC, ibas a pelear en San Antonio, pero por ahí no se dio la situación del pesaje, este, y te ha tocado en el Apex estas tres, ¿no? La de contender y tus dos peleas. Sí, la verdad que tengo muchas ganas también de pelear así con público para experimentar, bro, aprender de todo eso, y también, pues, más de que el 16 de septiembre es que quiero estar activo, bro, quiero enfocarme y entregar todo, todo de mí a este deporte, pero la verdad quiero echarle muchas ganas y quiero ser campeón, por eso, y rápido, no a largo plazo. Cuéntame un poco cuál es el plan, este fue ya tu primer campamento fuera de Tijuana, ¿no? Te quedaste en Las Vegas, estuviste allá en España con Joel Álvarez, ¿cuál es el plan ahora para esta siguiente pelea cuando sea? No, seguir entrenando, este, ir, ir a con el coach drift, también a seguir afilando un poquito el box, con el coach al dama, venir con el coach sector, hacer jiu-jitsu aquí en Las Vegas, y usar el Apex, pero seguir trabajando. Pues muy bien, Manuel, felicidades, fue una muy buena pelea, gran victoria, tu segundo bono, y vamos a ver si pronto se da esa meta que tienes de ganar los dos bonos, me imagino, quieres el de pelea de la noche y el de performance, ¿no? La misma noche. ¿Existe todavía, bro? Se me hizo que, se me hace que ya no existe y me vi mal pidiéndolo. No, sí, 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 o sea, lo que pasa es que es muy raro, hay algunos casos, según yo, Justin Gaethje lo hizo una vez, Jair Rodríguez lo hizo en la pelea de zombie, ganó el de performance y ganó el de, el de, el de pelea de la noche, ¿no? No, pues sí, sí, Erto recordando ese knockout. Pues muchas gracias, Manuel, obviamente vamos a estar muy pendientes, a ver si llegas a la pelea de 16 de septiembre, o que estés activo, porque los fans con este, con este récord que tienes de tres knockouts seguidos, muchas finalizaciones de primer round, te quieren ver pronto. Esperemos y sí, ojalá y sí, bro, ahorita nomás hay que recuperarnos, descansar un poco y volver a trabajar. Pues a darle, Manuel, abrazo.